El club de patinaje First Skating de Uga participó en el sexto torneo nacional Interclubes categoría Transición y Velocidad realizado en el municipio de Yopal, Casanare. Allí lograron el primer puesto. El club de patinaje First Skating de Uga compitió en el sexto torneo nacional Interclubes en la categoría Transición, Patinaje y Velocidad logrando obtener un total de siete medallas de oro, cinco platas y una presea de bronce. Tuvimos la posibilidad de asistir con seis deportistas al nacional de Yopal a la sexta válida última del calendario 2016-2017 de la Federación Nacional de Patinaje con la fortuna de que nos pudimos traer no solamente el campeonato en general sino quedamos campeones en la categoría 11 años varones con el deportista Mateo Vivas Bayona, quedamos subcampeones en 11 años varones con el deportista John Edward Tascón Holguín. En este evento deportivo realizado en el municipio de Yopal, en el Casanare, por primera vez el club de patinaje First Skating de Uga queda campeón en la categoría 11 años damas. Es una categoría muy reñida, es una categoría fuertísima, son niñas muy, muy, muy desarrolladas en esta disciplina pero gracias al buen entrenamiento que hemos tenido con base en mira a los Juegos Departamentales pienso yo que se ha hecho un buen trabajo. Fueron 14 ligas y 59 clubes los que participaron de este sexto torneo nacional interclubes. El presidente del club First Skating de Uga afirmó que ahora se están preparando para los próximos eventos deportivos. Nosotros ahorita ya nos vamos a enfocar en la preparación para Juegos Departamentales, pues nuestro club es base para la selección Uga que va a participar en los próximos Juegos Departamentales, entonces tenemos un trabajo ya bien desarrollado. María Paula Cárdenas, quien desde hace seis años practica el patinaje, fue una de las participantes de este torneo nacional de interclubes donde logró adjudicarse como campeona en la categoría 11 años damas. Tuvimos una excelente participación, obtuve cuatro medallas, tres de oro y una de bronce, muy motivada. Ahora que nuestra expectativa es los Juegos Departamentales en la ciudad de Cartago, esperamos representar muy bien a Uga y traer unos excelentes resultados. Otro de los competidores que representó a la ciudad señora en el palca zanare fue Mateo Díaz Bayona, quien participó en la categoría 11 años varones. Era un torneo duro por el clima y por la pista, porque era una pista de muchos años, pues creo yo, porque tiene muchos desniveles y muchas grietas en la pista, entonces es muy duro competir en ella. John Eduard Tascún Olguín quedó como subcampeón de la categoría 11 años varones en el torneo nacional de interclubes. Obtuve tres medallas de plata, dos de bronce y una de oro y pues el campeonato estuvo muy bueno. El club First Skating de Uga una vez más deja en alto nombre de la ciudad señora, logrando destacarse en grandes competencias.